Son plagues con todos esos temas versionados de Vivi. Hermano, son lindos. Estamos merindando acá, chicos, le comen la montaña. Tasty. Me acuerdo de Candy Crush. Tasty. Tasty. ¿Cómo era? Sugar Crush. Sugar Crush. Ok. Ah, yo jugo bastante. Sí. No te lo abandones. Y ahora volvieron a jugar el Candy Crush con el tema de la cuarentena y la pandemia y demás. Así que bueno. Recomendación, Mavi Lacobara, para estos tiempos. Matafuegos Córdoba. Somos la empresa líder en seguridad contra incendios, venta y recarga de pantafuegos. Atención especial para administraciones, consorcio e industrias. Matafuegos para ITV y mucho más. Visítanos en matafuegoscordoba.com y búscanos en nuestras redes sociales. El teléfono 0810-122-0064. Matafuegos Córdoba. Somos profesionales. Somos confianza. Muy bien. Un abrazo para la gente de Matafuegos Córdoba. Tómate de ustedes para leer las noticias y no tentar. Porque somos profesionales. Yo le quiero recordar a la gente junto a Demian Díaz. Gente, atención. Pulso está organizando. No, ya comenzó. Ya organizó. Y finaliza este viernes la campaña para que vos dones ropa de abrigo para invierno. Cuando digo ropa de abrigo puede ser un jean, medias, calcetines, un pullover. Todo lo que abrigue. Sobre una colcha. Claro, tratar de que sea obviamente ropa en buen estado porque la va a usar gente. Como uno. Sí. ¿Hacia dónde va a ir toda esta ropa que la gente done? Todo va a ser destinado en esta movida solidaria al ropero comunitario Cura Brochero de Córdoba Capital y sus dependencias en el norte de la provincia. Se necesitan abrigo de todos los talles y juntos los vamos a conseguir. Ya van llegando mensajes al WhatsApp. Tienen que mandarlo en 351-859-0858 con Yo Dono. Eso es indispensable. Les aclaramos que si van a donar una prenda traten de que sean dos o tres porque la radio se va a tomar la molestia de llegar a tu domicilio y buscar esas prendas. El programa especial va a ser este viernes. Toda la programación va a estar destinada a eso, a colaborar, a ayudar. El viernes finaliza la campaña. Sí, obviamente. Necesitamos por favor que hagamos todos un esfuerzo. Yo hoy voy a mi casa, agarro tres, cuatro prenditas y ahí viene la... No, yo las traigo a la radio en mi casa. Claro, la logística implica que vos ya, desde ahora, si tenés buzo, tenés alguna colcha, ya nos avise, yo dono y tu nombre, apellido, al 351-859-0858. Y atención porque hay una sorpresa, porque el día viernes, la señorita, señora, discúlpeme, Caro Martínez y Joel Rossi, en persona, se van a apersonar a tu domicilio a buscar la ropa que querés donar. Van a estar en la calle, con el móvil, Caro Martínez por la mañana, Joel Rossi por la tarde, nosotros aquí en el estudio, ellos en vivo, contándonos qué está sucediendo con las donaciones. Repetimos, abrigo de todos los talles, colchas, medias, es muy importante porque, por ejemplo, hay gente que no tiene medias, ¿se ve el frío, cómo cala el frío cuando no tenés media? Bueno, es muy importante todo lo que sirva de abrigo, que lo tenés ahí, una bolsa y decís, bueno, este lugarcito ya reservado para la colecta, ya has abrigado. Tengo unas medias de lana ahí para los piesitos. Ya mismo mandás tu mensaje con yo dono tu nombre y apellido al 351-859-0858. De hecho, en momentos difíciles como este, nos unimos para abrigar. Esto es Pulso, te acompañamos siempre. Se acerca el invierno y en medio de la cuarentena podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan. Activamos la campaña Das Abrigo, una movida solidaria de PLX para que ayudemos entre todos al ropero comunitario Cura Brochero de Córdoba Capital y sus dependencias en el norte de la provincia. Si tenés ropa de abrigo para donar, mandanos un mensaje que diga yo dono al 351-859-0858 y nosotros vamos a pasar a buscarla. En momentos difíciles, nos unimos más que nunca para abrigar. Esto es Pulso. Te acompañamos siempre. No quieres escuchar. Ah, 3 de la tarde y 42 minutos en la República Argentina. Ah, sí, sí. Estás quejando un turrón. Por favor, tengo muchos mensajes acá. Van llegando muchos yo dono, me alegra. Joana. Ay, bien. También Mariela. Bueno, mucha gente que se va apreciendo. Junten una mediecita, más un pantaloncito, más un pulvercito ese que ya no usan. Por favor, todo vuelve. Así que vamos, vamos. Sí. 351-859-0858. Acá dice, con Don't Stop the Music de fondo, les mando a estar Rihanna. Y aparece Coqui Ramírez. Dice, acorde de negra, de Rihanna, mirá. Me pintaron toda de negra. Y un taxi a ser blanco. Soy blanca teta. Esto pasó en el bailando. Esto pasó en el bailando. Un horror. Un horror. No era necesario, recordad. Qué horror. Valeria, escuchando la radio, también Marcos nos mandaba mensaje al WhatsApp. 351-859-0858. Oye, pero acá tengo un mensaje de audio. ¿Ves? Ahora, ¿viste cuando? Tengo miedo. Porque los mensajes de audio llegan, chicos. A ver. A ver, ¿qué dicen? Ay, vino el desconecto, el tablet. Vaya, sos un anciano. Conectalo. Ahí va, chicos. Yo no parejo esta tecnología. Esta high definition. Hola, gente Pulso. Hola, Coqui. Buenas tardes para todos. Le cuento que mi mamá, entre mate y mate, le echa un chorro de agua caliente en la bombilla. Siempre he tenido esa costumbre de que yo me acuerdo, mi mamá hace esas cosas. Está bien. Sí, 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 porque el agua, bueno, el agua... Como que hirviendo. Sentir que lo estás higienizando, ¿no? Claro. Lo sanitizas. Le mate el virus. Mate el bicho, mate. Chicos, saben que Charlie García está internado. Está en este momento evolucionando favorablemente, según lo que dice un informe de un comunicado oficial. Pero no con el virus o se sabe. Dio negativo el hisopado, pero a través de un comunicado oficial se informó al respecto del estado de salud de Charlie García, que fue internado el sábado 30 de mayo por un cuadro de fiebre alta y con algunos síntomas respiratorios. Por eso se le realizaron todos los estudios pertinentes. Este es el hisopado que, por suerte, dio negativo. Falta que este virus de miércoles se lleve a Charlie, olvidate. La evolución clínica es buena, es lo que dice el informe. Actualmente se encuentra en una habitación común y de buen ánimo. Deberá permanecer pocos días más internado para cumplir tratamiento antibiótico. Charlie quiere agradecer al personal del IAD, que es donde lo atienden. Este comunicado oficial lo da, por supuesto, la gente que lo maneja él. Hay médicos, enfermos, enfermeros, quinesiólogos, camilleros, etcétera, que trabajan con tanta dedicación y empeño. Y en especial a su médico de cabecera, el doctor Sebastián Greenspon, que está siempre cada día a su lado. Mirá, bueno. Es buena vibra para Charlie, entonces, para que se mejore. Porque, viste, el tema de la salud es más en un contexto más complicado con el tema del coronavirus. Pero, bueno, ¿le hicieron todos los chequeos con el término? Sí, por suerte, eso está todo bien. Bueno, es otro tipo de enfermedad lo que tiene. Lo que pasa es que los síntomas, bueno, se parecían, eran sospechosos, digamos. Sí, está en una edad de riesgo absoluta. Pero, bueno, que se mejore Charlie. Vamos todavía, Charlie García. También la tenemos, bueno, mucha gente anotándose a través de la compañía. 1, 4, 5, 6, 7, mirá, van sumándose a través del 3, 5, 1, 8, 5, 9, 0, 8, 58. Hay mucha gente que necesita esa ropa, por favor, vamos, fila, fila. Yo dono, palabra clave, es para que entren en el sistema, es indispensable, y abajo nos ponen su nombre. Yo por las dudas, por si quedan dudas, en mi Instagram, ahora al salir de la radio voy a poner el teléfono, porque, viste, que a veces, ay, como yo, no me acuerdo el número. Total, claro. Así, mandan el yo dono, y vamos a buscar la ropita. Claro, tienen que vivir aquí en Capital, o alrededores, para que vayamos a buscar, ese es el dato infalible también, yo dono, al 3, 5, 1, 8, 5, 9, 0, 8, 58. 3 de la tarde, 46 minutos, amiguitos, acá estamos hasta, dentro de poco, nos peguemos con el Club de los Enroscados en Farnet con Cokie. Y a donde se va a ganarse 2,000 pesos. Mañana, mañana, sorteamos acá. Sí, si sos taxista o remisero, no te lo podés perder, simplemente enviarnos la palabra clave, taxi o remis, al 3, 5, 1, 8, 5, 9, 0, 8, 58. Una foto con tu móvil, nombre completo, y los tres últimos del documento. Al sorteo se hace mañana, como decíamos acá en Farnet con Cokie, decimos el ganador o ganadora, remisera, remisero, taxista, taxista, avitir, pero taxista no me parás. Taxista, taxista. El taxiste. Dos lucitas en efectivo, mi amor. Te vamos a llamar en medio de Farnet con Cokie, y vos tenés que responder, hola Pulso, sí o sí, si no, no hay tu tía, se corta y vamos a otro, ¿no? Ah, mandá tu mensaje ya, porque Pulso te regala 2,000 pesos. Prestá atención, si sos taxista o remisero, PLX te regala 2,000 pesos en efectivo. Para participar, tenés que enviar por WhatsApp al 351-859-0858, la palabra taxi o remis, más tu nombre completo, los últimos tres números de tu DNI y una foto en tu móvil. Mañana, mañana, en Farnet con Cokie, realizamos el sorteo, les amamos, y tenés que atornar diciendo, hola Pulso, activate. Pulso te regala 2,000 pesos en efectivo, todos los días. Hablamos ahora de total. Ahí estamos, señores, para más detalles, para que nadie se pierda la oportunidad de ganar, escuchando PLX Pulso, porque te acompañamos siempre. Esto somos. Ahí va. Esto es Pulso. Esto es Pulso, chicas. ¿Qué ha sido, antes de irnos rápido, qué ha sido lo peor que les ha pasado a esta cuarentena? ¿Lo peor? Algo. A Juana Díaz le el vestido que se puso el fin de semana. Me gustó, ché. La bailarina esta. A mí me encantó. Venía muy bien, venía muy bien. Está bien que le quede todo bien, pero era un horror eso. No le queda todo bien, algunas cosas le quedan grandes por lo que dice. Está muy flaquita esa chica. ¿A usted qué le pasó algo feo que les ha pasado a esta cuarentena? No sé, yo lo que quería contar era que estuvo el cordobés Yamachi en el programa del pie. No, pero ahora la conductora te está pidiendo que lo dispuede, ¿qué es lo que más feo le te pasó? ¿Cosas feas que me han pasado? Horrible, esa es la palabra. Me han pasado muchas cosas. Me he caído mucho, me he caído mucho. Sí, te has caído. ¿Se cayó? ¿Cómo es muy torpe? Soy muy torpe. Tenga, cuidado. Cosas feas que me han pasado, soy muy torpe. ¿O sí? Yo, me cortaron la cara virtualmente. ¿La qué? La cara. Me dijeron, no, lo nuestro no va más y me cortaron. Para, para, para. Me llamaron de WhatsApp. ¿Se terminó? ¿Lo mío? Lo de Elba, sí. Ah, sí, me mezcló. ¿Qué? ¿Y Demian Liel? No, yo estoy perfecto. Demian, me asusté, claro. Pero yo no soy él. Yo vengo con él, pero no soy él. Bueno, pero se me mezclaron las relaciones, mi amor. Bueno, una cosa soy yo y otra cosa soy yo. Yo me acordé anoche a la brujada de algo feo que me pasó y ahora me olvidé. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te vas a olvidar? Le juro. Pero si es feo, no te olvidás. Yo soñé con el Flaco Pailo, pero no sé qué soñé, será porque hoy hacía la nota con él. No, sí, ya me acordé. El Flaco Pailo estaba dando su función en un, como un teatro exclusivo con la gente sentada como butaca de por medio. Sí. Ay, me anticipé. Soñé. Y va a suceder. Ojalá. Ahora, ahora, hay un restaurante de aquí de Córdoba que se va a convertir en un auto show muy pronto. ¿Cuál? Van a pasar películas y todo. Ya, mañana les voy a contar todo. Pero espere, espere. ¿Es al aire libre o no? Claro. Al aire libre, un auto show con cine y con espectáculos para ver desde el auto. ¿El que tiene la M Marina? No. ¿No? Pero el restaurante hoy tiene esa memoria. ¿Vas a que para el auto? Sí. Tiene un campo adelante y dijo, ¿qué hacemos acá? ¿Hacemos un auto show? Está bien. Ay, bueno, nos tenemos que despedir. Entonces llegó Carlito Doglia. ¿Quién está hablando con el novio? Si yo fuera psicólogo de Mavi y la cobora, evaluaría diciendo, a Mavi no le gusta que nada quede afuera. Entonces, te vas tirando. Te lo meto todo, ¿no? Meta, 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 meta. Tenemos que entrar. No, lo que entra lo tira el título. Ay, mi amor. Y la coqui lo interrumpió. No. Faltan de tres minutitos, dos minutitos y medio para las dieciséis horas. Ya llegó Carlita Dogliani con Luis Bruno. Equipazo. No se muevan de ahí. En Noruega un negro murió. No. ¿Qué más? ¿Qué más? Díganme. No. Es que la chica esa que canta, que ni si... Quédense en la programación de pulso hasta no sé qué hora de la noche. Quédense ahí prendidos. Esto fue Fernet con Coqui. Nos reencontramos mañana a las catorce horas. Ese... 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 Ese...